Entregaron cortesías a niños que asisten a terapia a la unidad básica de rehabilitación para la obra de teatro Frozen, que se presentará este sábado 20 de septiembre con dos funciones en el Teatro Villas de Santa Elena. Es una obra de teatro totalmente familiar, la cual viene con el fin de entregar una donación de material para las terapias que ofrece la unidad. Y aparte de los niños asistir a sus terapias físicas o ya sea psicológicas o de lenguaje, también cuando existen eventos en el municipio se les brindan estas cortesías para que ellos puedan asistir. Muchas de las veces también se les brinda el transporte, no es la primera vez que asisten a este tipo de eventos, ya anteriormente ya se les había, se les ha invitado a muchos eventos y pues bueno, ahorita nos tocó que nos invitaran al evento de la obra de teatro Frozen, donde se les brindó unas cortesías para aquí, para el niño o paciente de la unidad básica de rehabilitación y para un familiar. La encargada de la UBR hizo la invitación a todo el público a que asistan y disfruten esta gran obra, además de contribuir para recaudar fondos y seguir equipando la unidad básica de rehabilitación. Sí, bueno, aquí en la obra de teatro se va a buscar recaudar algo para la unidad básica de rehabilitación, nosotros como personal que elaboramos aquí vamos a estar ahí presentes con la venta de, bueno, antojitos mexicanos, refrescos, dulces a beneficio de la unidad básica de rehabilitación. Entonces, por lo tanto, bueno, hacemos una invitación a la población en general a que asista a esta obra de teatro, que es el día 20 de septiembre, sábado, bueno, son dos funciones a las 6, de 6 a 8 y de 8 a 10 y los costos de los boletos son de 50 pesos por niño y 100 pesos adulto.